Muy buenos días, comentemos hoy de la función de glándula del riñón. El riñón produce tres hormonas importantes. La primera de ellas, el calcitriol. Recordemos que la vitamina D que asumimos y nos llega a nosotros a través del sol, a nivel del riñón, va por la sangre y a nivel del riñón se convierte en 1,25-tidrópolis calciferol, que es el calcitriol. Este calcitriol es importante como hormona porque permite la absorción del calcio a nivel del intestino. Por tanto, ya de esa manera tengo calcio para todo el tema del trabajo óseo y otras funciones. El calcio es importante en la contracción muscular, es importante en la coagulación de la sangre. Segunda hormona, la renina. La renina es una hormona que se estimula a nivel del aparato yuctaglomerular ante fenómenos isquémicos. Entonces, cualquiera que sea un evento isquémico que tenga mi paciente, esta va a liberar la renina y por tanto va a estimular el aparato yuctaglomerular. Y el tercer elemento importante, la tercera hormona importantísima del riñón es la eritropoyetina. La eritropoyetina recordemos que estimula a la eritropoyesis medular, por tanto, formación de glóbulos rojos. Estas son las tres hormonas que no puedes olvidar, que ante un paciente con una enfermedad renal crónica se van a ver comprometidas y tú tienes que tenerlo en cuenta. Ten bonita mañana de jueves. Chao.